Señores, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy tenemos un tema muy importante para todos aquellos que quieran aprender anatomía desde cero. Estaremos hablando de los términos básicos que ustedes tienen que conocer de movimientos. En este caso, terminología de movimiento, esto involucra las articulaciones y también involucra los músculos. ¿Cómo deben actuar? Para que así ustedes puedan entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de aducción, abeducción, elevación, descenso, rotación media, rotación lateral, flexión, extensión, supinación, pronación. Estos son algunos términos que hay que conocer y para eso tenemos este video para explicárselo de manera adecuada lo que ustedes tienen que conocer y aprender de la anatomía humana. Así que disfruten de este contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulos, comenzamos. Bien, aquí tenemos los términos siguientes, señores. Aquí tenemos el término de abducción, término de abducción. Estos términos son muy importantes conocerlos y para eso primero tenemos que saber que vamos a tener acá el eje del cuerpo, que va a ser básicamente la línea media. Trazamos una línea imaginaria que divide el cuerpo en dos mitades, mitad derecha y mitad izquierda. Aquí vamos a tener lo siguiente que es con relación a las extremidades superiores e inferiores. Y cuando tenemos acá que la estructura o la extremidad superior en este caso se está alejando de la línea media, hace esto. Y tenemos acá esta flecha que nos indica este movimiento. Ahí hablamos de abducción. La abducción es el mismo término que utilizamos como separación. En este caso, la joven está haciendo una separación de la extremidad superior y lo lleva hacia afuera. Esa extremidad superior la separa del eje del cuerpo o la separa del tronco, en este caso, que es el lugar donde descansa la extremidad. También tenemos el término contrario, que es la abducción. La abducción es lo contrario, como dijimos, es llevar la extremidad superior hacia el eje del cuerpo o aproximarlo hacia el eje del cuerpo. Esto se denomina aproximación o abducción. Aquí podemos ver que las dos características, aquí podemos colocar una V intercalada. La abducción es para diferenciar la abducción, le digo así porque recuerden que las aves abren las alas. Y esto es un término importante para que ustedes puedan tenerlo como una hemotecnia y aprendérselo de esa manera. Abducción y esta abducción. Entonces la abducción es lo mismo que la aproximación de la extremidad. Tanto en la extremidad superior como en la extremidad inferior se puede realizar este tipo de movimiento. Ahora bien, ¿cuáles grupos musculares participan en la abducción y cuáles grupos musculares participan en la abducción? Esto es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, vamos a tener que los músculos del hombro, principalmente el músculo deltoides, puede participar en el movimiento de abducción o separación del hombro. En el caso de la abducción, ahí podemos tener algunos músculos también localizados en el hombro que pueden hacer este tipo de movimiento. Va a ser lo contrario. En este caso, el músculo dorsal ancho es un músculo aductor que también se localiza en el hombro y participa acá, insertándose a nivel del húmero. Este músculo es uno de los aductores, es importante conocerlo. También, en el caso de las extremidades inferiores, los músculos adductores, que se llaman a sí mismos, son los músculos que se encuentran en el compartimiento medial del músculo. Dígase el músculo aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor. En el caso de los músculos abductores, aquí van a participar los músculos que se localizan en el plano profundo de la región glútea. Dígase glúteo medio, el glúteo menor, el piriforme o pirámide de la pelvis. Estos son músculos abductores o separadores del músculo. También son músculos rotadores laterales. Aquí tenemos el término rotación lateral y rotación medial. Rotación lateral es llevar, en este caso, la extremidad que se encuentra en el mismo eje del cuerpo y girarla hacia afuera o girarla hacia adentro. Girándola hacia afuera o hacia adentro, esos son los términos que utilizamos para rotación medial y lateral. En el caso de las extremidades superiores, lo mismo. Por ejemplo, músculo rotador lateral, ahí tenemos los músculos del manguito rotador, que son los que se localizan a nivel del hombro. Estos músculos del manguito rotador participan en esta acción. También el músculo redondo mayor participa en la rotación lateral del hombro. En el caso de la rotación medial, tenemos aquí, en este caso, el músculo pectoral mayor, que es un músculo que se localiza en la parte anterior. Y este va a rotar el hombro medialmente o hacia adentro. Vamos a tener también los términos, tanto en las extremidades superiores como inferiores, el término de flexión y extensión. En el caso de la flexión, la flexión, recuerden, si hablamos del hombro, la flexión es llevar el hombro hacia adelante, la extensión es llevarlo hacia atrás. Pero a nivel del codo es muy importante tener en cuenta que el ángulo que se forma a este nivel, si disminuye o aumenta el ángulo, ahí hablamos de extensión o flexión. En el caso de los músculos del compartimiento anterior, de la extremidad superior, ellos son músculos flexores. Mientras que los que se localizan en el compartimiento posterior son músculos extensores. Son contrarios a los músculos que vamos a evidenciar en las extremidades inferiores. Estos son los músculos extensores. Grupo anterior del músculo, ellos son músculos extensores, por ejemplo el cuádrice. Los de la pierna también son músculos extensores, los del compartimiento anterior. Mientras que los del compartimiento posterior, ellos van a ser los músculos flexores. Dígase los músculos isquiotibiales y los gastrocnemios participan en la flexión de la pierna. ¿Entendido? En el caso de la cadera, el músculo psoas mayor que se localiza anteriormente, el ilio psoas en este caso, es un músculo que flexiona la cadera y la lleva hacia adelante. Eso lo vamos a ver acá a continuación. Miren acá, aquí tenemos a nivel de la extremidad inferior, tenemos el término de flexión, que este ángulo que es el que le estamos... Aquí tenemos, por ejemplo, en la extremidad inferior, el ángulo que le mencionamos, este ángulo que se evidencia aquí, es el que disminuye. Y cuando hay extensión, ese ángulo desaparece o aumenta, en este caso, aumenta dicho ángulo. Y ahí hablamos de la extensión. Flexión, llevar la pierna hacia atrás y la extensión, llevarla hacia adelante. En este caso, el músculo que participa en la extensión es el cuádricep y en este caso, los gastrocnemios, junto con los músculos isquiotibiales, participan aquí en la flexión de la extremidad inferior. En el caso de la extremidad superior, mencionamos acá a nivel del codo, tener en cuenta que en el codo, la flexión, este ángulo, va a disminuir y los músculos del compartimiento anterior del brazo, dígase músculo bíceps, braquear, coracobraquear, ellos van a estar en la región anterior del brazo y participan aquí a nivel del antebrazo. De ellos dos, solamente el bíceps y el braquear son los que van a producir la flexión del codo. En el caso de la extensión, aquí aumenta dicho ángulo del codo y los que van a participar en la extensión del codo, ahí son el músculo tríceps braquear, que se localiza aquí atrás, y el músculo anconio, que se localiza en el antebrazo. En el caso de la mano, aquí, la parte de los músculos del compartimiento posterior del antebrazo van a participar en la mano, produciendo la extensión, y los músculos del compartimiento anterior del antebrazo, dígase los músculos que se localizan acá, van a ser los músculos flexores de la mano. La mano cuando se lleva hacia adelante o hacia arriba, ahí hablamos de la flexión, y cuando se lleva hacia atrás o a la parte dorsal, ahí hablamos de extensión. Los músculos que participan acá, por ejemplo, el extensor común de los dedos, el músculo extensor cubital del carpo, ellos son los músculos extensores. Aquí, en el caso de la flexión, tenemos el músculo flexor radial del carpo, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos, son los músculos que pueden participar haciendo este tipo de movimientos. En el caso de la pronación y la supinación, que son otros términos también muy importantes que hay que conocer, recuerden que la pronación es llevar la palma de la mano hacia atrás y el pulgar hacia adentro, que se dirige hacia la línea media del cuerpo. Y cuando llevamos la palma de la mano hacia adelante y el pulgar hacia afuera, en este caso hablamos de la supinación. ¿Qué es la supinación? En un término más llano, el que supina es el que pide y el que prona es el que da. Esto hay que también conocerlo como una mnemotecnia para poder aprenderse estos términos. Los músculos que participan en la pronación son músculo pronador redondo y el músculo pronador cuadrado. En el caso de la supinación, los músculos que participan acá en este movimiento, ahí tenemos el bíceps brachial, el músculo supinador largo o brachiorradial y el músculo supinador o supinador corto, también conocido así. Esto es muy importante conocerlo, estos músculos que participan en esta acción y recuerden la articulación que se van a involucrar. En este caso acá, se va a involucrar la articulación radiocubitar superior y radiocubitar inferior. En el caso aquí, la articulación que se involucra es la articulación de la muñeca, en este caso, o radiocarpiana. Aquí, la articulación que está involucrada es la articulación del codo, valga la redundancia. Y en este caso tenemos también que la columna vertebral se involucra en la flexión y la extensión. En el caso de la extensión, es llevar la columna vertebral o llevar, en este caso, la cabeza junto con la columna vertebral hacia adelante, que se flexione el tronco o se extiende el tronco. En el caso de la extensión del tronco, ahí pueden participar los músculos erectores de la columna que van a extender el tronco o la columna vertebral. Esos son músculos que se localizan en el dorso, músculos dorsales. En el caso de la flexión, aquí pueden participar los músculos del abdomen, dígase músculos rectos anteriores del abdomen, músculos oblicuos, también pueden participar en dicha acción. Pero principalmente los músculos abdominales pueden ayudar a esta flexión, junto también con el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, que sería también la parte de la rotación lateral. En el hombro, tenemos también que conocer la elevación y el descenso. En el caso de la elevación del hombro, ahí puede participar un músculo, que es el músculo elevador de la escápula o angular. También el músculo trapecio puede elevar el hombro. Y el descenso del hombro, en este caso, puede descender por la gravedad. Bien, es un término muy importante. También hablando de la gravedad, vamos a tener la articulación de la mandíbula. Hablando de la gravedad, tenemos que en la mandíbula tenemos dos movimientos importantes. Por ejemplo, los músculos de la masticación son los que van a elevar la mandíbula. Elevadores de la mandíbula son los músculos masticadores. ¿Y cuál va a ser el músculo que desciende? Los músculos de la región infrayoidea y suprayoidea van a descender la mandíbula. Pero, por lo general, no se necesita mucha herramienta para poder descenderla porque la mandíbula desciende por la gravedad. Tenemos acá dos términos. Tenemos el término de protrucción y el término de retrucción. Estos términos de protrucción y retrucción de la mandíbula son importantes también. Llevar el maxilar inferior hacia adelante o llevar el maxilar inferior hacia atrás. Ahí participan los músculos de la masticación. Músculos masticadores. Tener en cuenta que, por ejemplo, los músculos pterygoidio laterales pueden participar en la protrucción de la mandíbula. Llevar la mandíbula hacia adelante junto con el pterygoidio medial. Y en el caso de los músculos temporales pueden producir la retrucción de la mandíbula o retropulsión. Esto es muy importante. A nivel del pie pueden cambiar algunos términos. Por ejemplo, aquí vamos a tener la flexión dorsal. Flexión dorsal. Pueden participar en este caso, por ejemplo, el tendón de Aquiles, que es parte o perteneciente al tricesural, que serían los gastrocnemios y el gemelo y el solio, en este caso, pueden producir la impinación, que es lo conocido como la flexión plantar, que está acá en este término. Y la flexión dorsal, en este caso, pueden participar los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Flexión dorsal. Bien. Y en este caso, la flexión plantar, los músculos del compartimiento posterior. También tenemos aquí otros términos, la inversión y la eversión. Inversión y eversión. Esto se va a conocer a nivel del pie también. En el caso de la inversión del pie, aquí se van a involucrar articulaciones, como es la articulación subatragalina y la parte transversa del tarso. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Por ejemplo, aquí los músculos del compartimiento anterior de la pierna, por ejemplo. El músculo tibial anterior puede participar en la inversión del pie y en la eversión del pie pueden participar acá los músculos que se localizan en la región lateral de la pierna, dígase los músculos peronios, largo y corto. Aquí, por ejemplo, vamos a tener este término, que es un movimiento circular. Esto se localiza básicamente a nivel de la extremidad superior o la inferior. En el caso de la articulación del hombro, que sería la articulación glenumeral, puede involucrarse haciendo este tipo de movimiento. Y la articulación de la cadera, que es un movimiento en 360 grados, es el movimiento de circunducción. Estos movimientos, solamente esas dos articulaciones lo permiten, la articulación del hombro y la articulación de la cadera. Es un movimiento donde se involucra la flexión, la extensión, la rotación medial, la rotación lateral, la abducción y la abducción. Todos los movimientos en conjunto que puede realizar la extremidad inferior, aquí se involucran haciendo este tipo de movimiento, que es un movimiento en 360 grados. Movimiento circular. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, con relación a los términos que se localizan a nivel de la extremidad superior y la extremidad inferior. Si te gustó este video, déjame tu comentario y dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. El doctor no se estuvo con ustedes, nos vemos en una próxima. Sígueme para más contenido. Bye.